Por la mañana yo me levanto, y voy corriendo desde mi cama, para poderme la santa riquilla por mi ventana. Y es que me llevo dos días sufriendo, y es que me muero de amor por ella, y ya me sigo en mi pensamiento de madrugada. Es una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada, y que no me vea esa chiquitilla y en su mirada. Y el día no dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Y ese silencio que me despede, me dice cosas que son tan claras, y es que no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto, que estoy loquito de amor por ella, y que tus ojos nevan el fuego, la cuna estrella. Las palabras me quedan cortas, para decir todo lo que siento, porque si me llamo bonito, me llamo dentro. Y yo la rito. Y el día no dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Y yo la rito. Y el día no dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Vamos!